miren a veces adivinan que es esto bueno es chucata miel de chucata mi mamá la puso a remojar por algunos días y vean que chulada se mira es pura chucata se mira muy espesa como si fuera una miel de hot cakes es chucata de mezquite como la he compartido en los vídeos pero esta tiene pues están algunos días en remojo sino cuánto tiempo la puso 22 días y vean más ahora vamos a probarla es pura miel miel natural dicen que es buena para el diabetes la chucata vean más si fuera miel de abeja miel de hot cakes se mira muy bonita la vamos a probarla hace cuenta que estás comiendo chucata desencortada y como está en el refrigerador está fresca muy buena las personas que han comprado chucata pues pueden hacer esto las lavan y la ponen a remojar con poquita agua y ya se van disolviendo las chucatas y se hace esta miel bien buena bien espesa bien espesa la chucata entonces las personas que han comprado por si todavía gustan comprarle al señor don julio está la venta a 125 pesos el kilo ya cuando empieza a llover pues éstas desaparecen porque se arredita la lluvia el agua desaparece porque son muy fáciles de derretirse con el agua entonces ahí para que prueben la rica miel de chucata muchas gracias saludos bendiciones está bien buena sí todo